no señor buenos días le estoy dando la apertura de este blog de hoy desde otra perspectiva desde el price mark porque ustedes supieron verdad que yo me levanté no grabé nada porque estábamos tarde y lo que hice fue pero también eso dura mucho eso dura muchísimo y me puse un prepú en el pelo y nada estamos aquí para después que lleguemos de price mark entonces no sé si comer o lavarme la cabeza e irme para el salón estoy pensando a ver qué hago cuéntenme de ustedes cómo están como price mark mami donde hay un puerto para que le den algo ahí está ella pronto pronto mira estamos en price mark vinimos a comprar unas pechugas vinimos a comprar también uno un jabón mami y porque ya te dijo así chicas ya en este momento había llegado al salón no les grabé la casa porque estaba sumamente rápido y tarde aquí ya me había lavado la cabeza y estaba secándome ya para entonces irme chicas quiero que vean cómo mi pelo ha ido evolucionando el pelo ya está sumamente saludable solamente ahí ya hay que esperar a que siga creciendo sí como pueden ver ahí yo tengo ya mi base en todo lo que está en la parte de arriba es mi color base que es como se ve negro pero es un castaño sumamente oscuro y ya queda solamente en las puntas poco a poco me seguiré cortando para que todo ese esa parte de de pelo teñido y descolorado entonces de colorado se pueda se pueda ir yendo pero ya gracias a dios el pelo está saludable lo único es que estamos tratando de que crezca y eso me tiene muy contenta señores miren 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 qué qué brillo tiene ese pelo y oigan no tiene gotica puesta todavía o sea miren cómo está ese pelo miren 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 esta parte de aquí atrás que ya están chin largas déjenme ponerlas aquí para que puedan verme mejor yo espero que ustedes no se caigan de ahí señores miren para mí este es el mejor cepillo para desenredarse con con el pelo mojado o seco señores es wet brush buenísimo señores buenísimo buenísimo me encanta a mí también le encanta entonces miren o sea ya la parte de aquí atrás ya está por ahí ven ay dios déjenme ver si esto se aclara miren la parte de atrás miren por dónde está lo único que falta es esta parte de aquí de aquí de aquí de aquí adelante que ella se ponga a su nivel pero después miren se hace bien súper ultra mega brilloso o sea me encantó como quedó que es súper suave me encantó me encantó o sea estoy súper contenta por eso porque el pelo quedó como que es súper hidratado súper ultra mega hidratado yo tenía muchísimo muchísimo que no me pasaba el blubber bueno le dije que tenía un mes pero antes de ese mes tenía como dos o tres meses que no me lo pasaba y miren cómo está o sea me gusta el brillo que tiene ese señor parece como que yo me puse un cero o una gotica o lo que sea miren miren qué brillo miren eso eso tiene un brillo pero un brillo entonces nada vamos a dejar que crezca miren ahí se ven como que hay atrás larguito eso me gusta mucho y vamos a dejarlo crecer no le voy a dar mente no le voy a dar mente entonces nada chicas la voy a dejar y hablamos en un ratito hello my friends mis amores buenas tardes yo no les había grabado hoy gracias dos puntos porque comencé a te blotar porque esta mañana yo lo tomé para tomar una clase entonces nada salí con mami a buscar mis nuevos ojos estoy súper emocionada voy a buscar los resultados de la vista porque el sábado tengo que ir a ay dios mío espérense me van a matar ustedes ahí sí el sábado tengo que ir a la oftalmóloga a ver qué dicen los resultados en el nombre de Jesús todo va a salir bien y nada voy a buscarlo voy aquí con la doctora frustrada de leer los resultados si ella ahí determina más o menos de si estamos bien o estamos más o menos o estamos mal entonces hoy el día está medio nublado llovió al mediodía y creo que va a seguir lloviendo creo mi señorita está haciendo un calor horripilante horripilante entonces nada primero vamos a ver si nos da como que en la tarde vamos a buscar los estudios después vamos a buscar los lentes después de los lentes vamos a a plaza central a cambiar un regalo que lo hicieron por el día del padre y vamos a ir entonces después de ahí vamos para la Kennedy a buscar unos vestidos que yo tenía muchísimo tratando de coordinar con Yolani y no había podido coordinar entonces nada hablamos ahora nos vemos en el próximo vídeo vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! No me lo voy a poner ahora, señores, porque tengo que acostumbrarme Pero cuando llegue a la casa me lo pongo y todo Señores, miren Tengo mis lentes ya, que chulada Chicas, ya pasamos a buscar los resultados Pero no pudimos No pudimos, o sea, no le pude grabar cuando fui allá Porque yo me tuve que parquear lejísimo, señores Porque el parqueo de ellos estaba cerrado Ya ustedes saben, entonces dije Me voy a ir hasta sin celular y sin nada Porque como está la situación, ustedes saben Para evitar sustos Entonces nada, ahora nos vamos para Plaza Central Hablamos ahora Señores, llegamos a Plaza Central Yo tenía años que no venía, años Vinimos a cambiar las cosas de papi Y luego entonces ya irnos Yo creo que estos pañuelos Ay, sí, son pañuelos Son pañuelos, mira 395 Ah, pero mira, ya uno sabe, mira Miren pañuelos Estos son como un chis mejor Porque son 1500 esos pañuelos Y son 3 No, pero ya uno sabe Ay, mira esos Vamos, seguimos Vamos, seguimos Voy a conseguir esas Esas camisas Vamos, voy para acá A ver Wow, pero eso está Dios mío Me encantó este perfume No, no, porque no me quiero No me quiero ligar como los otros Wow No sé, todavía como que es el que me sigue matando Este huele bueno Ahí está En Subquita Ajá Déjame ver dónde está En Subquita Ah, porque yo estaba viendo el de abajo Pero el de abajo no se parecía a ese No, el de abajo Estoy aquí tratando perfumes Ay, señor Tengo como mancha en la cara Ya, a ver Ay, huele más bueno, señores Miren, huele buenísimo Esas son dos Jimmy Choo diferentes Wow Wow, señores Es Jimmy Choo, pero huele buenísimo Wow, pero eso sí ¿Y qué yo hago ahí? ¿Ese es cuál? Ese Ay, qué ricura, señores Miren Ese huele riquísimo Miren, eso es lo que él estaba diciendo Pero me mató más este Este fue el que más me gustó ¿En cuánto está ese? Ay, pero señores Jimmy Choo Ay, Dios mío 7 mil Déjame tirar una foto Tira una foto O sea, señores Eso huele buenísimo 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 Chicas, no les voy a hablar mucho de esta tienda Ya que el próximo video que verán Es hablando sobre Este descubrimiento que acabo de hacer con esta tienda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, están lindos también Me gustan los cremas Es muy bonito Sí, está muy delicioso Ah, pero está bien No se puede delicioso Claro Te lo puedo medir mismo A ti sería un 6 menos ¿Y qué 6 es ese? Sí, 4 ¿Qué es el 4? 34, señores, miren Y le queda grande Miren, ese es el 6 más pequeño que ustedes tienen Señores, ese es el 6 más pequeño Y miren, le sobra un espacio Ay, qué bebé está eso Míritelo a ver 34, miren cómo le queda Ay, Dios mío Ella no tiene pie Ay, qué belleza Eso está muy bello Muy delicado Muy delicado que está Mira, me gustan esos Están muy lindas Sí, aún no puede venir aquí Esto es Ego de Plaza Central, señores Ay, me gustan esos Están bellos Mira, me gustan esas cremas Eso debe de hacerme un pie Sí Guau Un 6 menos Señores, tuvimos que comprar algo para comer Porque estábamos malas Miren a mami Una barquillita Para poder Aguantar el camino Ya ustedes saben Entonces Vamos para la casa ya O voy a No sé si me va a dar tiempo Pasar a buscar los vestidos Y ya después de irnos para la casa Porque al final, chicas No pudimos cambiar las camisas Ni las bermudas Papi va a tener que ir Ya ustedes saben Señores, ya llegué a la casa Estoy aquí viendo lo de Los resultados No entiendo ni nada No entiendo ni papa Ya voy a esperar el sábado Para ir a donde la doctora Y que la doctora lo vea Y me diga O sea, un resultado Porque la verdad no sé Espero que salga Que no tengo glaucoma Señores, miren cómo tengo la cara O sea, tengo manchas Miren Miren cómo estoy ahí Tengo manchas aquí Y una espinilla ahí, miren Pero este lado lo tengo casi limpio Es aquí La mancha Le dije a tía Para que me mandara a comprar Unos productos Que ella está utilizando De la marca De Ordinary Yo creo que es Que se yo Para entonces Yo Ponérmelo en la cara Y que se me vayan Esas manchas Porque está horrible eso Miren Está horrible esas manchas Pero nada Vamos a soltarla en banda Entonces nada Déjenme Terminar de ver eso Y estos resultados Y subo Y para que hablemos Un ratito Señores Miren mi nueva montura Ay Dios mío Yo estoy tan contenta Con esa montura Señores Que ustedes No se pueden imaginar O sea Yo me siento Súper guau O sea Me siento Como más joven No sé No sé Me gusta esta montura Me gusta Yo les voy a dejar Aquí El Instagram De las personas Que viven aquí En Santo Domingo Donde está O sea Para que puedan ver La página de ellos Y donde están ubicados O sea Ellos tienen Varia 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 sucursale Pero estos lentes Me encantaron Hasta Madrid Digo Wow Te ves diferente Chicas Disculpen el de Macre Pero Ya me Me tiré aquí En la cama Bueno Les voy a contar Lo siguiente Tenía que hablar Con ustedes Por favor Escúchenme Y déjenme En los comentarios Su opinión Sobre el caso Ustedes saben Que yo pasé Un proceso Con el pelo Y que todavía Estoy en ese proceso ¿Qué pasa? El pelo Ya yo tengo Más de Tres meses Sí Tres meses Voy a cumplir Bueno Tengo tres meses Que me desresé Ya el pelo Ustedes lo ven así Porque yo Para el día del padre Fui al salón Yo tenía ya como un mes Sí Yo tenía un mes Que no iba al salón Solamente me lavaba El pelo en la casa Y ya Bueno Entonces Ya el pelo Tiene tres meses Que no se desresa Ustedes saben Que mi pelo Ha estado pasando Por un proceso Que ya está culminando Gracias a Dios Simplemente falta Que él crezca Pero ya por ejemplo Lo maltratado Ya ha pasado No sé señores Si desresarme O no Mami me dice Derrízate Porque si no te desresa Cuando esté Más malo Se te van a partir Pero no sé señores Porque es que quiero Dejarme de derrizar Pero yo sé Que eso es un proceso Y no No quiero correr El riesgo De volver para atrás Con el pelo No sé si me doy Entender O sea No quiero volver Para atrás Pero al mismo tiempo Digo Conchale O sea Volverme a derrizar Para tener esa clavitud Yo una vez Dejé el derrizado Hace aproximadamente Más de cuatro años Yo dejé el derrizado Como por dos años Y volví Pero ahora señores No sé qué hacer Y no Tampoco me quiero Dar cirugía Entonces no sé Qué voy a hacer Con eso Si me dejo De derrizar Si me doy cirugía No sé señores De verdad Estoy tratando De ver Qué hago He pensado En botox Pero el botox Nunca me lo he dado O sea Tampoco sé Y no sé Déjenme en los comentarios Por favor Qué hago Qué hago Con este pelo O sea Si me derrizo No me derrizo Yo El alisado Que uso Es Ablon La última vez Que me derricé Lo hice con Reblon Pero mayormente Yo lo hago con Ablon Y con el Ablon Me dura Yo duro muchísimo O sea Yo tal vez A veces me derrizo Como dos veces al año Algo así O sea No me derrizo tanto Pero no sé Díganme Qué hago Qué hago O por ejemplo Me derrizo Y lo único que hago Es que me derrizo Dos veces al año Déjenme en los comentarios Que ustedes entienden De eso Por favor Y nada Mis amores Voy a dejar Este vlog Hasta aquí Recuerden Suscribirse Dale like Y compartir Este video Y señor Tenemos Lentes Nuevos Dirán ella Esta muchacha Tiene que ser loca